Pensaron verme caer al hoyo, pensaron verme sufrir Se equivocaron todos, estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir, me voy de ti hasta que Dios lo quiera Me voy de ti hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle caiga que caiga, no era quien muera Ya nos tocaba a bastante gente y les tocamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Todos pensaban que estaba muerto, se peleaban mi lugar Que decepción pa' mis enemigos, cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía, preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle caiga que caiga, no era quien muera Ya nos tocaba a bastante gente y les tocamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Música Música Se abrieron las puertas del infierno Música Y el diablo dice pásale pa' adentro Aquí se te estaba ya esperando Que vean, mira donde estaban echando Aunque se miraba muy buen ambiente Música Había mucha gente desconocida Pero eso sí de todo me ofrecía Música Después poco a poco fui reaccionando Se me empezó a hacer todo muy extraño Me empecé a sentir muy desesperado Se llegó tu hora me decía el diablo Y que me despertó muy tembloroso Fue el sueño que casi me lleva al pozo Y me levanté derechito al baño Me miré al espejo bien demacrado Ya tenía tres días en la loquera Por eso la muerte casi me lleva Música Música Anda la fija bien acelerada Parece que traen el demonio dentro Echan cerveza, cerveza por todos lados Vincan y cantan toditos al mismo tiempo Matos y viejas de todos lados Pues cualquier gente es gente grande Gastan y gastan y pagan lo que les cueste Para eso se la rifan, sepan lo gente Abrimos de noventa millas, de amigos de arriba En toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá, con la borrachera Abriremos las puertas otra vez La noche sin estalla se prepara Presiente que habrá una gran parranda Aquí nadie, nadie se explica ni se moleste Que puede ser que sea contraproducente Se miran y llegan tocas elegantes A luego se ve que es gente importante Visten y toman y toman de lo más fino Serán grande la parranda, está decidido Al ritmo de noventa millas, mi amigo el de arriba En toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá, con la borrachera Abriremos las puertas otra vez Al ritmo de noventa millas, mi amigo el de arriba En toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá, con la borrachera Abriremos las puertas otra vez Tengo a su madre el buey, por andar de enamorado Chingo a su madre el buey, por andar de enamorado Nada más pa' que sepa, que no era un gallo jugado Nada más pa' que sepa, que no era un gallo jugado El que chingo a su madre, fue mi pinche corazón El que chingo a su madre, fue mi pinche corazón Por haberse fijado en una vieja del montón Por haberse fijado en una vieja del montón Tanta mujer bonita, que le ha dado sus placeres Tanta mujer hermosa, que le ha dado sus quereres Pero este pobre imbécil, se buscó una de las peores Pero este pobre imbécil, se buscó una de las peores Ahora a ver como le hace, que se aguante el desgraciado Ahora a ver como le hace, que se aguante el desgraciado Para que quiso a una, teniendo todo el ganado Para que quiso a una, teniendo todo el ganado ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, 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 súbale! A cada ratito los rabios seguían sonando Una gente del negocio estaba llegando Unos eran de guerreros con michoacanos Los de Jalisco venían del otro lado Y que ser muy polonona y que aborrachera Había bastantes botellas por donde quiera Y la gritera, como se escuchaba Traíamos gusto, no se nos quitaba Porque los negocios hay que bien marchaban ¡Pura asociación! ¡Esta! ¡Ace tres! ¡Ey, ey, ey! Recuerdo que eran las diez de la mañana Ya que el parrano todavía no se acababa Ya en el estacionamiento de un gran hotel Queríamos seguir piseando y andar al cien En el transcurso del despe a Guadalajara Y vamos a las brindadas en caravana Y llegamos nuevamente a Arisos En Puerta de Hierro Todo estaba listo Y este parrandón Nuevamente se hizo ¡Ey! Y la gritera, como se escuchaba Traíamos gusto, no se nos quitaba Porque en los negocios hay que bien marchaban Música Este Oaxaca pinche Así le apodan sus compas Está bien relacionado Con la clica de Reynosa Nadie se mete con él Se le hace la vida corta Por tanto billete verde Siempre carga con su esculta A las patas de un caballo Que ha puesto hasta una fortuna Tantos costales guardados Para que su bolsa sufra Arriba la sierra de Oaxaca Compadito La sierra de Oaxaca Allá en medio de los cerros Siempre ha de llegar por aire No se puede por el suelo Nadie sabe como le hizo Tiene empresas industriales Pero por todo el estado Lo escoltan los federales El pinche dijo a su gente En una de esas reuniones Si un día me dieran pa' abajo Dele piso a los traidores Tequila y una babla y un cigarrón De moja Es lo que me fascina Para ponerme Para ponerme una loquerota Todos los días muy temprano Me fumo un pinche churro A cuanto me fascina Ese placer Ese placer De ese humo Nos vamos en caravana Con todos mis amigos Y todos fumando Y todos fumando mota Las Carly son Y las Carly son Testigo Me subo bien moto Bien loco A mi moto Me prendo otro pinche cigarro Para ponerme más loco Que soy un motocyco Y que Me subo bien moto Bien loco A mi moto Me prendo otro pinche cigarro Para ponerme más loco Que soy un motocyco Que soy un motocyco Y que He sido pinche desmadre Desde que estaba niño Pero soy muy responsable Cuando se ocupa Cuando se ocupa He cumplido Me he puesto varios tatuajes Nomás de pinche gusto Y hay gente que no le gusta Me vale madre Me vale madre Es mi gusto Se escuchan Rojilas Carly Cuando va el plan Pasando Todos echando de madre Uno se enfrente Otro se atrasco Torreando Me subo bien moto Bien loco A mi moto Me prendo otro pinche cigarro Para ponerme más loco Que soy un motocyco Y que Me subo bien moto Bien loco A mi moto Me prendo otro pinche cigarro Para ponerme más loco Que soy un motocyco Que soy un motocyco Y que Le hablé a mi copa Que se alistara Para que fuera Por mí a levantarme Que el avión arribaría A las meritas Cuatro de la tarde Y voy bien crudo Nomás le aviso Porque esta noche Ya va pa' largo Y no se le olvide Aquello Para quitarme Lo desvelado Al aeropuerto Cuando arribé Mi copa Estaba por mí esperando Y me subí Al Alain Rover Y que me aviento Un buen bajo elazo Le dije Copa A todo bien seco No tendrá nada Por ahí clavado A como chingados No A Johnny Walker Para bajarlo Le di un vagón A esa botella Porque venía Medio de lado Y me puse bien Al tiro Que hasta mi compa Se tomó en trago Hablo mi compa Con unas nenas Que pasaríamos A levantarlas Y pa' no serla tan larga Duramos tres días En la parranda Todo el relajo Que se formó Nomás porque Se me dio la gana Había de todos los vinos Y mucha muerta Y de la lavada Se alborotaron los pelones Pegaron doscientos kilos Que a Phoenix les avisaban Que traían el efectivo La gente de allá En la sierra Se que mueve Mierda Más de sol Se oyen tronar Las pistolas Se oyen cacarear Y los cuernos Y una banda retumbaba En medio de aquellos cerros El festeque era Lo grande Había gente Del gobierno Bucanas y malbucanas Y churros de marihuana Pa' levantar el vuelo Cuadros de pura lavaba Los que cuidaban el rancho Era gente encapuchada Se vio vacar un boludo Ya casi a lo anochecer Y los pelones ansiosos El billete querían ver Se agotó como querían El trato salió muy bien Los pelones se decían Cuanta carga hemos pasado Está bueno este conecte Pa' llevarla al otro lado Volvían a decir salud Con los cuernos bien colgados Se miraban los plamazos De las armas disparando Y la banda no paraban Ellos le seguían echando Los pelones bien contentos Que todos seguían gozando Nací para hacer maldito Y también pa' vender drogas Me fascina cocinarla Y también venderla toda Se trata de hacer business Y yo me aviento a cualquier hora Siento correr por mil venas Pura sangre acelerada A mí me gusta el peligro Y más si es de madrugada Con unos cuantos alcoholes La vida no vale nada Si mirante soy calmado No quieren que me encabrone Porque para controlarme Porque para controlarme Les faltarán pantalones Y a la hora de los balazos Los masocicones Corren Corridos y más corridos Potellas y más Las botellas Perico y más perico Mujeres y más son buenas La noche apenas comienza Será noche Será noche de lonjera Si miran que soy calmado No quieren que me encabrone Porque para controlarme Porque para controlarme Les faltan pantalones Y a la hora de los abrazos Los masocicones Corren Corren Un tequilita doble Porque me siento tumbao Esta maldita nota A mí ya me trae de lado Mucho veces al día Así es como yo le fumo De lunes a domingo Mis pulmones cargan humo Mi carro esta por dentro De mota bien penetrado Aunque lo lleva al carguay Ese olor no se ha quitado Le fumo, le fumo, le fumo A la pinche mota De trema le fumo Mas se me antoja Ahí le va para toda la asociación inquieta compadito Ay, 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 ay Los fines de semana Es cuando mas me desmela Es puro fume y fume Así es como tomo el vuelo De la que siempre cargo Un rapa que el sourdinson Esta sí que es de la buena Con gusto te invito churro Un día que estamos en esto Voy a darme un toquezón Bastar cien por ciento al tiro Y seguir en loquerón Le fumo, le fumo, le fumo A la pinche mota Mientras mas le fumo Mas se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo A la pinche mota Y entre mas le fumo Mas se me antoja Música 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 La mano izquierda La carne quemada La cicatriz De la clica mas brava Que se han juntado Pa' gobernar Música En los terrenos que se la pasan Son los que mandan No hay mas que hablar Música Puebla y el estado de Morelos Si en el gran distrito federal Música Es por donde tienen sus guaridas Son grandes jefes de un grande clan Música Música Si mueve el merca Merca lo grueso Es porque tienen mucho poder Música Además porque están conectados Son piezas grandes de un gran cartel Música Música Esta sierra, esta sierra Música Aquí no andamos peleando plaza La plaza es nuestra hay que aclarar Música Pero pa' aquel que quiera pelea Un gusto es nuestra especialidad Música Tenemos lucos e inteligencia Mucho poder y valor de mas Música Son siempre reglas las que tenemos Pero se deben de respetar Música Tampoco andamos de prepotente Somos amigos de mucha ley Música Pero somos de pocas palabras Vives o mueres hay que entender Música Están conectados Son piezas grandes de un gran cartel Música 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 Saben que somos cabrones Música Música Que nos sobran espolones Música 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 Ser del Estado Es mi orgullo Música 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 San Juan del Río y Tequiciapan, bella tierra rumbo a Calván, allá fue Pedro Escobedo, también en la gran ciudad, voy a ver a unas muchachas, soy decidido y mujeriego, ya nada le tengo miedo, siempre detrás del negocio, porque me gustan los libros, y me fascina el dinero, aquí nos gusta viciar, bloquear, parrandear, pero también le topamos y tenemos que topar, la mujer es mi delirio, hay una de San Juan del Río, a la que quiero domar. Un platonón de mota, de maromita una pinche cerveza, andaba bien atizado, y de inmediato le hablé a unas nenas, les dije vénganse pronto, que les tengo una buena sorpresa. Me la llevé pa' Las Vegas, de San Fernando queda tres horas, nos fuimos en la X6, iban subiendo las muchachonas, y yo con mi cigarrón, y ve las nubes con tres viejonas. Llegamos al MTN, gané un buen guato en fechas moradas, nos fuimos para una disco, para seguir en la desvelada, andábamos bien blanteados, porque la mota no se acababa. No pa' aquellos que se la pasan con la manzanita en la Yals Ford, light it up, light it up. A las tres de la mañana, nos encerramos en Rit de Lujo. Lo que hicimos en la Yals Ford, fue pa' cumplirme mis pinches gustos, era fantasía de pobre, ahora que puedo me di ese lujo. Me la llevé al mall del Tizar, para gastar los billetes verdes, las muchachonas felices, si andan de compra sabrán ustedes, y yo con mi sonrisota, de haber gozado de sus placeres. Si me ando ripando el cuero, y en cualquier rato me lleva el diablo, yo creo que tengo derecho, de divertirme de vez en cuando, ojalá no se haga vicio, de con las tres andarme planteando. ¡Saúl! Subimos con los cuernos a la luna, a punta de balazos. Nos han respetado, hay gente poderosa del gobierno, si estas apalabrado, estas respaldado. Toditos somos de una misma clica, tenemos al país atemorizado, hay uno que otro que se pone perro, por eso tanto muerto, han encontrado, por la buena se les dice que a la clica se incorporen a calar, pero si no hace caso, las noticias otro muerto anunciarán, para eso están los cuernos que nos gusta rafanear. Música Se dice que somos bien sanguinarios, no más porque a unos cuantos, hemos torturado. Música No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo ni a la muerte, si nos toca mañana, pues vamos le entrando. Música 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 Parecía que se quemaba, todo el parco en el que estaba, muchos motos estaban tomando, Música Escuchábamos corridos, escuchábamos corridos, y para hacer nuestro ruido, se hizo en mi casa en las lomas. Música Era con vista hacia el mar, la parranda va a durar, hay mujeres, botellas y bastante viola. Música Yo en el jacuzzi metido, con dos morras bien prendido, hay que disfrutar la vida. Música Que lindas son las mujeres, gozo yo de sus placeres, se vive una vez si tienes que vivirla. Música Ay cabrona Música Las morras ya andan bien locas, quieren ponerle a otra cosa, que le pongan a su modo. Música Música Pues les digo si quieren le pongan a todo. Música Ahora quiero un cigarrón, de la bota la mejor, porque quiero relajarme. Música Música Ya que piden mis mujeres, que goce de sus placeres, pues si quieren aquí me tienen para darles. Música Música Que chingo no la pasamos, en el cuarto bien hundeados, ya que teníamos de todo. Música Fueron noches loqueronas, con morras bien ponedoras, saludita les vuelvo a decir hasta el fondo. Música Música Todo quiera, todos andamos disteando, y como somos de arranque, la seguimos periqueando. Música Música Con unas viejas bien buenas, que llegaron hace rato, un papá con dos mujeres, que tanto hará en ese cuarto. Música Música Ya que tenemos de todo, las viejas son ponedoras, usted agarre a su modo. Música Música Para que entres a esta casa, necesitarás tres cosas. Música 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 La casa está vigilada, con cámaras a los lados. Música Y una cantina privada, con puro vino importado, la casa está bien locosa. Música Tiene jacuzzi en los cuartos, con papá celeta adentro, esta es la casa de locos. Música Aquí sirvase a su gusto, ya que tenemos de todo, las viejas son ponedoras. Música Usted agarre a su modo. Música Música Venía de Tepatitlán, a 160 kilómetros de acción, y me venía siguiendo en Putiza, también un troconón. Era de mis guardaespaldas, porque ella quería llegar, a la perla tapatía, para un negocio arreglar. Música Llegando a Guadalajara, le di, por todos los pesmateos, no se me despegaban pa' nada, también mis guardaespaldas. Música Estando en Plaza del Sol, la chota se nos pegó, al reconocer las placas, supieron quien era yo. Música 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 Me hiciste muy feliz, pero muy feliz, y hoy te maldigo, porque llevo días, que no he dormido, porque llevo días, que no la miro, porque llevo días, entre botellas y no la olvido. Música 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 Cuando se acaba el amor, se acaba todo ya ni la esperanza queda viva, solo un maldito estrés, un maldito dolor, que te mata día a día. Música 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 Me hiciste muy feliz, pero muy feliz, y hoy te maldigo, porque llevo días, que no la miro, porque llevo días, que no la miro, porque llevo días, que no he dormido, porque llevo días, que muero y sigo vivo. Música Cuando estás en la parranda nada importa Todo te vale madre Mientras allá las bolsitas y las botellas Te vino la noche, parece que arde Los compás que me acompañan son cabrones Puro bato asesino Somos de una misma clica que está bien relacionada Donde se mueven los kilos Habrá una ciudad en el mundo Donde no se mueva droga Donde la gente no piste Y si la hay Le mandamos a la clica Las lojeras que agarramos son muy buenas Todo parece un sueño Porque nada nos importa Porque todo es muy bello Cuando agarramos el vuelo El exceso es lo que chinga nada Ese malo ya depende del cerebro La culpa no es de las armas Sino del que las dispara Lo que importa son los hechos Habrá una ciudad en el mundo Donde no se mueva droga Donde la gente no piste Y si la hay Le mandamos a la clica compadre Pa' que la ponga la moda Yo sé que le has dado Muchas vueltas A lo nuestro y que piensas que no es seguro Que lo nuestro no tiene futuro Y que solo estoy jugando Y que solo estoy jugando contigo Pero quiero que sepas Que eso es mentira Porque tú para mí ya eres Toda mi vida Me haces falta En todo el día Y sin ti mi vida es una pesadilla No dudes de mí No dudes de mí Que es mi amor Tan grande No dudes de mí Que es de verdad Te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz Yo sé que las dudas Te atormentan Y por más que lo intentes No sale de tu cabeza Has aunado la tristeza Que mi amor es solo tuyo Con certeza No dudes de mí No dudes de mí De este amor Tan grande No dudes de mí Que es de verdad Te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra Y que es hacerte feliz Y que es hacerte feliz No dudes de mí De este amor Tan grande No dudes de mí Que es hacerte feliz Que de verdad Te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz Y que es hacerte feliz Te amo Y que me imagino Y que me imagino